Precisamente, ¿cuál es el proyecto de esta lista banfileños para tratar de sacar a Banfield de esta situación tan grave que afronta? Sí, en primera medida tenemos pensado un plan de salvataje a esta situación que es muy difícil económica, institucional y por supuesto con el descenso deportivo donde abarca todos los aspectos, de tratar de rearmar el equipo para volver rápido a primera división tener una reingeniería financiera que nos permita empezar a pagar una deuda millonaria que tiene el club y sobre todo recuperar la credibilidad dirigencial. Vamos a poner mucho hincapié en que el socio de Banfield y el hincha de Banfield que queremos que sea socio, recupere la credibilidad y vuelva a creer en los dirigentes que lo representan. La debacle institucional también fue llevada por una situación financiera y económica con un déficit quizás cercano a los 40 millones de pesos que tiene el club por año una deuda superior a los 6 millones de pesos y bueno, pero inmediatamente hay que ponerse a trabajar no queda otra, nosotros que venimos a poner el hombro acá a aportar la capacidad, a aportar contactos, a aportar soluciones con creatividad tratar de sacar esto adelante porque si no la situación puede ser peor La verdad que estamos sorprendidos que esta etapa que Banfield se jugaba tan importante en el descenso el plantel no estaba cobrando, entre otras cosas y bueno, ya estamos trabajando en algunas operaciones de venta o de préstamo de jugadores para tener algo inmediatamente y después creo que haciendo las cosas bien a mediano plazo Banfield puede salir adelante o sea, estamos en un punto de inflexión si seguimos con este modelo la situación se puede tornar irreversible si empezamos a hacer las cosas bien y logramos algún tipo de colaboración externa que estamos buscando y unas operaciones extraordinarias con los jugadores creemos que podemos comenzar una nueva etapa y bueno, insisto, tratar de recuperar al club en todos los aspectos El técnico que tenemos entendido va a ser Daniel Garnero en caso de la lista balfureña va a imponerse en las elecciones del domingo Es así, nosotros tenemos todo convenido de palabra con Daniel para que sea nuestro nuevo entrenador una persona que confiamos mucho en su capacidad técnica un cuerpo técnico que ya ha ascendido muy recientemente con San Martín y San Juan conoce la división es muy trabajador, muy honesto y creo que es ideal para este momento que le toca encarar a Banfield Tenemos entendido que también va a haber una mesa especial para votar aquellos que se habían asociado entre el primero de julio y el 30 de septiembre de 2010 Exacto, aquel ingreso masivo de 3.000 socios la mayoría de ellos truchos porque quedó demostrado que las fichas no estaban en el club que no eran socios de Banfield, no eran hinchas de Banfield el residual que queda de ellos, vivo en el padrón van a votar en una mesa separada si es que todavía tienen ganas de venir a seguir haciéndole tanto daño al club a aquellos que no lo son seguramente dentro de ese ingreso masivo hay algunos hinchas genuinos que por supuesto los esperamos pero la verdad que no queremos que vote ninguna persona que no sea socia de Banfield y menos hincha de Banfield Gracias por ver el video